¿El qué? El venado ya ha cambiado mucho ¿Qué te te lo lentas? Orale He cambiado mucho el venado Gracias A ver No, mira, no, no, no No, 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 no A mí no me la pegas, cabrón A mí no me la pegas, si no la va a ver tu mujer, cabrón Mira, mira cómo está Velo, velo, velo Shhh No, 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 no Vas a llegar a tiempo, no te preocupes Un saludo para sus amigos Me dice Me dice Me dice Un saludo para el cuate Marcora El cuate Marcora Del Partido Verde No, pero ahorita les hace Puro rastrojo Puro rastrojo No sé nadie, vamos a pagar Ah, qué buena onda ya acá No, no No, no No, no Te voy a poner Arale Talueve, mucho gusto Le va bien Hasta luego y ya que es un chingo de queso que traen la guz y la guz y que la trae y tú que traes ahí nos saludas a Chilinski Chilinski